¿Qué es eso? Es un lingo Un animal buivillo Que si no te puede agarrar por la garganta ¡Te agarra por los buivillos! Deja llorar, calvo, deja llorar Calvo, deja llorar Venga, que no va a sido nada Y no me mientas, eh, la próxima vez No me mientas que te presento al tigre, eh Que me presento al tigre Vamos, que me cogí los cojones con las puertas del infierno Cuando se me ocurrió crearlo Pues sí, señores, yo soy Dios Dios tiene esta cara ¿A quién esperabais? ¿A Mongan Freeman? ¡A Mongan Freeman! ¿Con esa cara bueno que tiene? ¿Mongan Freeman va a ser Las cinco plagas de Egipto? ¿Mongan Freeman va a ser El de un libro de Versa? Vamos, que como Dios La primera parte, con Jim Carrey Me partí del culo hasta yo La mano me la pongo aquí Porque son los huevos Pero la segunda La segunda no va a matarse ¿Mongan Freeman va a tener cojones A decirle a Bran, a Bran, a Bran Tú, a Bran Mata a tu hijo ¿Mongan Freeman le va a hacer Lo que le hice yo A Santo Jo? ¿Que no sabe lo que le hice yo A Santo Jo? Mira, pues miren, señores Estaba yo y el demonio Joder Me está entrando algo De mi propio arma Soy Dios Soy Dios y a Colmo Que sea el huevo Estaba yo y el demonio Diciéndome Y dijo, hijo puta del demonio Dios A ti te quieren porque Tú le das todo Le das todo Le das todo Saludos y amor A todos Y dije yo Ah, sí Mira El Santo Jo Uno de mis fieles Que más me quieren Espérate un momento Le maté al hijo Le maté a la mujer Lo dejé En la miseria Le metí más enfermedad Que el copón Y siguió creyendo en mí El muy gilipollas ¿Le vas a desamocar Frima a alguien? Pues ya estoy apto Ya A tomar por culo Gustalo decir el predicador A tomar por culo Que va Son Goku Maricón Mira el avión Esfer Ve el avión A tomar por culo El avión Así termina El predicador Aparece el Son Goku Se le pone adelante Y a tomar por culo El avión ¿Os ha gustado el este? El Eso que dice en inglés Y no tengo ni puta idea Como se dice Eso de joderle la La sería bien Pues jodéis Ala Castigo de Dios No puedo hacer nada por él Es un caso para un médico profesional No puedo hacer nada por él Oh